Bienvenidos a nuestra aula virtual, hoy veremos el tema de descripciones objetivas y subjetivas. Recuerda que describir es explicar de manera detallada y ordenada las características de algo o alguien, expresando cómo son las personas, animales, lugares, objetos, entre otros. El día de hoy veremos dos tipos de descripción, las descripciones objetivas y las descripciones subjetivas. Las descripciones objetivas son aquellas en las que la persona expresa y refleja las cosas como son en realidad. Además, el autor no da su opinión. En las descripciones objetivas el autor no manifiesta sus sentimientos o emociones, no hace juicios, críticas ni elogios de ningún aspecto físico o de carácter. También hace uso de muchos adjetivos. Este tipo de descripciones se utilizan documentos científicos y técnicos. La finalidad de las descripciones objetivas es informativa y para presentar el objeto tal y como es. Por ejemplo, Sofía es alta, cabello castaño, piel clara y ojos grandes. Observa este otro ejemplo de descripción objetiva. Aquí se describe a la jirafa. Como puedes ver, el autor describe detalladamente cómo es, pero no expresa su opinión ni sus sentimientos. En la descripción subjetiva, el autor menciona las características físicas y de comportamiento desde su punto de vista, por lo que la descripción pierde exactitud y se llena de valoraciones, juicios o críticas acorde a sus emociones y sentimientos. Se puede hacer uso de metáforas o comparaciones. Además, se utiliza en textos literarios o publicaciones. La finalidad de las descripciones subjetivas es estética y para presentar el objeto como lo ve el autor. Por ejemplo, Sofía es muy bonita, sus ojos son tan lindos, su piel es muy radiante y su cabello es castaño. Es cariñosa y amable con las personas. ¿Viste cómo dio su punto de vista y expresa cómo es Sofía? ¿Pero cómo el autor la considera? Aquí te dejo otros ejemplos de descripciones subjetivas, pero para poder describir necesitamos de adjetivos calificativos, que son palabras que describen las características de los sustantivos. Los adjetivos calificativos sirven para expresar las cualidades de las personas, animales o cosas, es decir, para calificarlas. Recuerda que se pueden describir sus características físicas, características psicológicas o de personalidad y características emocionales. Aquí también te dejo algunas características físicas que puedes utilizar en las descripciones de las personas. Estos son algunos ejemplos de las características psicológicas o de personalidad. Y estos son ejemplos de características emocionales. En una descripción se puede hacer uso de las frases adjetivas, que son aquellas en las que se escribe un adverbio y un adjetivo. Esto para complementar el adjetivo. Veamos un ejemplo para que pueda ser mejor entendido. Describiremos a la niña, entonces primero pondremos el sustantivo. Ahora pondremos un adverbio de cantidad, que es muy. Ahora pondremos el adjetivo calificativo, que describirá a la niña. Este adjetivo es inteligente. Nuestra descripción es, la niña es muy inteligente. ¿Viste cómo se utiliza el adverbio que fue muy para darle más énfasis al adjetivo calificativo? Estos son algunos ejemplos de adverbios que puedes utilizar en las frases adjetivas que utilizarás para describir. En su mayoría se hace uso de los adverbios de cantidad. Espero que te haya servido mucho este video y ahora sí ya puedas hacer una descripción objetiva o subjetiva a partir de lo que deseas o el propósito para el cual la vas a hacer. No olvides suscribirte al canal y compartirlo. Gracias. 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 Gracias.